Venga, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a ver, yo a veces sé lo que quiero hacer y otras veces pruebo, ¿vale? Entonces voy a ver las extensiones, la de música ya la vimos, la de texto a voz la vimos, ¡ay! traducí, la vimos, claro, así estaba. Pero de lo demás, muy mal, ¿no? Hicimos los rectángulos y eso sí, ¿no? Los pentágonos, los hexágonos, bueno, voy a hacer una cosa, no sé lo que se me ocurra, a ver, evento, al hacer clic en, ya le voy a decir, lápiz, primero borrar todo, y luego le voy a decir, ¡shh! atención, ¿eh? Repetí, que lo estoy haciendo voleo, ¿eh? Puede ser que me salga algo, puede ser que no me salga nada, repetí diez veces, voy a hacer arte, ¡shh! voy a hacer arte, dejarme, ¡shh! bajar lápiz, no, bajar lápiz, repetí diez veces, bajar lápiz, movimiento, mover, ir a posición aleatoria, venga, ¡bá! Diez veces, ¿sabes lo que haces? Yo no sé lo que va a hacer, a ver, pues mira, no está mal, voy a poner veinte, ¡ay! voy a hacer otra cosa, espera, 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 no me digas nada, fija el color de lápiz, espérate, ojo, ¿no puedo poner un color aleatorio? voy a poner un número aleatorio, espérate, ¡shh! ¡shh! ¡cállate! que estoy creando, ¡shh! voy a ver lo que sale, ah, pero de uno a diez, voy a poner de uno a doscientos cincuenta y cinco, a ver lo que sale, voy a poner de uno a mil, es que los colores no son números, ¿no? voy a poner a diez mil a ver, es que los colores no, no, lo de los colores no me ha funcionado, ¿tú sabes cómo? ¿tú sabes cómo? si tiene que haber algo para cambiar color, tiene, ¡ah, no! aquí está, cambiar color de lápiz por diez, ya está, ya está, esto tiene que valer, ¿vale? ah, no, pero esto no, fijar color de lápiz, lo voy a poner fuera, aquí, y luego que cambiar color de lápiz cada vez, ¡uh! ¡eh, espera, espera! cambiar tamaño de lápiz por uno, ¡uh! soy un artista, no, vamos a cambiar tamaño de lápiz, vamos a poner un número aleatorio, no, no me deja, no, fijar tamaño de lápiz, perdón, perdón, ¡ah! un número aleatorio entre uno y diez, a ver lo que sale, ¡eh! locura, locura, ¡eh! soy un artista, venga, yate, 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 Gracias por ver el video.